Saludos cordiales de la Universidad Gerardo Barrios, UGB. En estos momentos estamos celebrando ya los 38 años de existencia, en la cual hemos recorrido muchos, hemos cambiado muchos paradigmas y hemos adoptado muchos paradigmas, principalmente en lo referido a la familia. En ese sentido estamos apoyando decididamente que es el cuarto congreso centroamericano y del Caribe del derecho a la familia. El congreso ha sido denominado Respetando el derecho de las familias del modelo clásico a la interculturalidad de la organización familiar. El objetivo de este congreso es contribuir a una visión intercultural de la efectividad y aplicación de los derechos humanos en el área de derecho de familia. El congreso se va a desarrollar los días 18, 19 y 20 de junio del corriente año y estamos invitando a la comunidad jurídica a nivel nacional e internacional para que participe en las diferentes ponencias, mesas de trabajo. El tema lo hemos también dividido en tres subtemas que van a ser parte del trabajo de las comisiones. El primero referido al derecho a la fraternidad. Este es un tema nuevo, novedoso, que muy poco se ha abordado y es el hecho de las relaciones entre los hermanos, las posibilidades de colocación familiar, las posibilidades o las alternativas familiares en que se vean involucrados los hermanos, por ejemplo. La otra comisión tiene que ver con las familias y los modelos de crianza. Y por último, el tema de las vulnerabilidades y el tema que vincula a la visibilización de los otros miembros de la realidad familiar. Personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual. Estos son los temas que pretendemos nosotros abordar en este congreso. Así es que para mí es un gusto invitarles, esperamos que ustedes logren participar y de esa manera en nuestro espacio iberoamericano enriquecer con su experiencia, con su conocimiento, con sus aportes, esta nueva experiencia académica. Y esperamos verlos el 18, 19 y 20 de junio en las instalaciones de la Universidad Gerardo Barrios de San Miguel, El Salvador. Gracias. 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 Gracias.